En el siglo XIX, las naciones imperialistas como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Italia y Japón aprovecharon los adelantos tecnológicos producto de sus revoluciones industriales para expandir sus mercados a regiones donde pudieran exportar sus excedentes productivos y satisfacer la necesidad de materias primas, productos alimenticios y lugares de inversión. Es bajo este contexto que surgen las llamadas ferias internacionales o exposiciones universales, manifestaciones culturales, artísticas, industriales y científicas que respondían a una etapa de expansión capitalista a nivel global por parte de los países industrializados y que paulatinamente se convirtieron en los principales eventos para mostrar nuevas tecnologías e inventos y para realizar hazañas arquitectónicas y técnicas. Los países de América Latina asistieron a estas exposiciones con la clara intención de instalar en Europa una imagen atractiva destinada a conquistar inversionistas e inmigrantes. De este modo, aquellas exposiciones se convirtieron en el lugar más apropiado para que nuestros países disputaran lugares de privilegio en la comunidad internacional y superaran la imagen de naciones atrasadas que creían haber heredado de España. Para los países desarrollados, las explanadas donde tuvieron lugar las exposiciones se convirtieron en verdaderos campos de batalla por lograr el control de la economía mundial. Mientras nosotros nos afanábamos por mostrar nuestras mejores galas para no quedar al margen del reparto de los bienes que generaba esa misma economía. El día de hoy viajaremos al siglo XIX. Hablaremos sobre las exposiciones universales, el contexto en el que se enmarcaron y cómo Honduras no se quedó atrás, celebrando su propia exposición nacional y mostrándole al mundo sus mejores atributos. Sí, gentes, estos fueron los primeros mundiales en los que participamos. Nada que envidiarle a Qatar. Aquí sí clasificamos. ¡Comenzamos! Inicialmente, la idea de convocar a las exposiciones universales surgió en Francia, país que inició en 1798 la tradición de organizar exposiciones nacionales que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX fueron adquiriendo continuidad y dimensiones cada vez mayores. Aunque la idea se discutió largamente en ese país, Inglaterra fue la primera en organizar una exposición universal, para cuyos efectos construyó en Londres el Palacio de Cristal, diseñado por el paisajista Joseph Paxton, e inaugurado junto con la exposición el 1 de mayo de 1851, bajo el título La Gran Exhibición de los Trabajos de la Industria de Todas las Naciones. El Palacio lucía reluciente en medio del Hyde Park, con casi 14.000 expositores de 40 países que mostraban cerca de 100.000 artículos divididos en cuatro grandes categorías, productos brutos, máquinas, manufacturas y objetos del arte. El éxito fue extraordinario. La muestra recibió la visita diaria de cerca de 40.000 personas, hasta llegar a un total de 6.2 millones de asistentes, muchos de los cuales procedían de distintos rincones de Europa y el planeta. La exposición de Londres de 1851, según algunos autores, marcó un hito en la historia cultural del mundo. A partir de esta actividad, se sucedieron numerosas exposiciones celebradas en distintos lugares de Europa y Estados Unidos, generándose una verdadera fiebre por organizarlas o participar en ellas. Europeos y norteamericanos estaban convencidos de que el capitalismo, la ciencia occidental y la religión cristiana constituían el mayor grado de civilización alcanzado por el hombre hasta entonces, convicción que los llevó a convertir estas exposiciones en foco de irradiación de sus valores, encarnados en los escaparates que compartían con las naciones menos desarrolladas. Sin lugar a dudas, la más espectacular de todas las exposiciones fue la de París de 1889. Preparada con varios años de anticipación, se la hizo coincidir con el centenario de la Revolución Francesa y la inauguración de la Torre Eiffel, colocada a un costado del campo Marte como símbolo del progreso y grandeza de la nación. Por una parte, esta exposición se convirtió en una suerte de monumento universal al trabajo y, por otra, en una muestra de la compleja humanidad de la época que la antropología y la psiquiatría recién empezaban a estudiar. Un dato curioso es que en estas actividades se solían entregar medallas y distinciones y en la exposición de París de 1889, Honduras se llevó seis medallas. No lo comparen con el resto de Centroamérica o se van a deprimir. Estados Unidos reaccionó prontamente frente a la ofensiva europea. Ya en 1853, dos años después de la exposición de Londres, convocó a la primera exposición norteamericana que tuvo lugar en Nueva York. Se la llamó la Feria del Mundo de los Trabajos de la Industria de Todas las Naciones y respondió a la iniciativa de particulares que quisieron transformar Nueva York en la ciudad a la cual productores, comerciantes, hombres de ciencia y gobiernos de todo el planeta dirigieran su mirada. A partir de ese momento, Estados Unidos repitió la experiencia, organizando hasta 1930 por lo menos unas 12 exposiciones más. En 1883 se inauguró en Boston la Exposición Americana de los Productos, Artes y Fábricas de las Naciones Extranjeras. Y en 1893, Chicago acogía en el Jackson Park la Exposición Colombina del Mundo. La exposición de Chicago se organizó en homenaje a los 400 años del viaje de Colón y estuvo orientada a favorecer el acercamiento de Estados Unidos con América Latina, proponiendo el panamericanismo como la estrategia que orientaría sus relaciones. Hacia 1901, Estados Unidos había tomado plena conciencia de que debía estrechar sus relaciones con América Latina para impedir que Europa siguiera interviniendo en las antiguas colonias españolas. Hacia 1980, Estados Unidos había tomado plena conciencia de que debía estrechar sus relaciones con América Latina para impedir que el comunismo avanzara en sus nuevas colonias. Hacia el 2022, Estados Unidos había tomado plena conciencia de que debía estrechar sus relaciones con América Latina para impedir que el chavismo avanzara en su patio trasero. Hacia el 2022, Estados Unidos había tomado plena conciencia de que debía estrechar sus relaciones con América Latina para impedir que China y Rusia siguieran interviniendo en su patio delantero. Tributario de la doctrina Monroe, el panamericanismo se dirigió primero contra Inglaterra y luego contra todas las naciones europeas que pretendieran intervenir en el nuevo mundo. Se trataba de difundir la idea de que la concepción católica e hispana era medieval y estaba completamente fracasada y que debía reemplazársela por la concepción sajona protestante como la doctrina del porvenir. Básicamente establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de Estados Unidos y este con el paso del tiempo lo usó de excusa para expandirse y monopolizar todo el hemisferio. Bebé, qué tóxico. Pero estábamos hablando de las exposiciones universales, ya me metí a geopolítica. ¡Caigamos a Honduras! Respondiendo a estos acontecimientos que se estaban dando en Europa y en Estados Unidos, los países centroamericanos implementaron desde la década de 1870 un modelo capitalista de exportación de materias primas, la construcción de imaginarios de nación y la introducción de prácticas sociales y culturales modernizadoras como sinónimo de civilización y progreso liberal. En Honduras, este proceso dará inicio con la Reforma Liberal de 1876, inaugurada con el gobierno de Marco Aurelio Soto. El gobierno de Soto formó una delegación cuyos miembros se hicieron presentes en la exposición de París en 1878. La finalidad de esta delegación era negociar el refinanciamiento de fondos del inconcluso proyecto del ferrocarril interoceánico. A raíz de la experiencia adquirida en territorio galo, el estado hondureño comenzó a organizar una exposición nacional, la cual se logró celebrar el 8 de septiembre de 1878 en la ciudad de Tegucigalpa, con la finalidad de conocer y evaluar la producción departamental. Las instalaciones del Palacio Municipal de Tegucigalpa fueron acondicionadas como el Palacio de la Exposición Nacional. Las muestras exhibidas estaban distribuidas por departamentos. Estas contaban con las secciones de agricultura, maquinaria, oficios industriales, artes plásticas y bellas letras. En el discurso de apertura pronunciado por el presidente Soto, se expuso la necesidad de visibilizar a la nación a nivel extranjero por medio de un diagnóstico de la industria nacional y el potencial de sus riquezas naturales, como bosques, maderas preciosas, plantas medicinales y textiles, metales preciosos, vías fluviales y otros recursos. En este sentido, esta exposición nacional presentó la oportunidad al gobierno de catalogar el territorio y sus recursos naturales desde una mirada instrumental. La exposición también pretendía convertir al país en un destino para la inmigración extranjera bajo un modelo de nación que aspiraba a modernizarse y civilizarse. Esa representación del inmigrante extranjero como sinónimo de progreso y civilización fue precisamente uno de los fundamentos con el que Honduras desarrollaría su política exterior y reproducirá una determinada imagen del país que pretendía volverse atractiva para Estados Unidos y Europa, siendo la prensa, los informes estadísticos y las ferias internacionales algunas estrategias publicitarias para atraer inmigrantes procedentes de estos países. Y aquí podríamos hablar del carácter racista que por lo visto rodeó a estas exposiciones, ya que todos los pueblos que no formaban parte de esos estándares blancos fueron mostrados como resabios de un pasado que la humanidad había superado y que nos guste o no impactarían en las formas de gobernar el país a futuro. Pero si nos metemos ahí no salimos gentes. Tal vez lo tratamos en el futuro porque sí es un tema bien complejo pero necesitamos platicarlo. A finales del siglo XIX Honduras era un país poco conocido a nivel internacional y aunque se buscó revertir esa situación mediante la exposición nacional de 1878, era necesario continuar proyectando una imagen progresista y darle difusión en el plan internacional, siendo la publicación de informes estadísticos y geográficos una forma de revertir este aislamiento internacional. Un ejemplo de esto fue el primer anuario estadístico correspondiente al año de 1889 elaborado por Antonio R. Vallejo, un ambicioso documento con datos útiles para dar a conocer la república ante los países industrializados. También podríamos mencionar la breve reseña para la exposición de San Luis, Missouri de 1904 que informaba sobre la situación general del país, describiendo aspectos como el territorio, la infraestructura, la economía y la cultura, así como la organización política y los derechos que gozan los ciudadanos e inversionistas extranjeros, con lo que se pretendía mostrar una cara positiva de una nación liberal, pacífica y rentable. Parece que aún hoy seguimos haciendo eso. ¡Qué loco! En general, el papel de Honduras en las exposiciones internacionales fue el de establecerse como proveedora de productos agrícolas, por lo que la representación de la nación en el ámbito internacional se configuró a partir de la exposición de ciertos cultivos. Las élites políticas y económicas hondureñas se valieron de estos espacios para construir imaginarios y representaciones de Honduras a partir de la producción maderera, minera y agrícola, mismas que fueron exhibidas en el ámbito internacional como parte del patrimonio nacional. Algunos productos como el banano, el café, el cacao y el tabaco fueron pensados como elementos representativos de la nación, lo que creaba una imagen de un país predominantemente agrícola con abundantes recursos explotables y facilidades de inversión. Imagen que aún hoy, más de 100 años después, seguimos reforzando. Miren que algunas cosas como que no quieren cambiar. ¡Gente bonita! Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Toda la información utilizada en este guión la sacamos de los artículos. Las exposiciones universales y su impacto en América Latina de Jorge Pinto Rodríguez. Y Honduras en las ferias internacionales de industria y cultura. Publicidad y representaciones de la nación de Julio José Sevilla Galeano. Ambos escritos se los dejamos en la caja de descripción por si quieren leerlos. Les recordamos que se suscriban al canal si aún no lo hacen y que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir aprendiendo sobre historia, patrimonio y, claro, cultura. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re y será hasta la próxima. ¡Mua! ¡Besotes patrimoniales a todos! ¡Adiós! Recuerdo la primera vez que leí el anuario de Vallejo. Me dije, este muchacho tiene futuro, qué bonito escribe. Y nos hicimos aleros. Ahora me doy cuenta que Vallejo tenía intenciones ocultas. ¿En quién se supone que debo confiar si no puedo confiar en desconocidos? ¡Me perdiste, bebé! Pero gracias por el archivo nacional.